¿Cuáles son los trabajos anteriores para niños? Creo que se suma al teatro nuevo, a los temas tratados ahora en la dramaturgia y en cuanto al escénico me pareció que en su ejecución tenía aciertos que venían en directa relación con la dramaturgia y otras cositas muy falsas, me refiero no bien amarradas, a eso me refiero con falso, respecto a la prolongación de las escenas, a cuánto se prolongan el descubrimiento del meollo del asunto y creo que eso tenía a los niños inquietos, los tenía ya en un punto, ya francamente en otro rollo, ya se habían ido y a nosotros como teatreros creo que también. Pues me pareció un gran esfuerzo de acá de San Luis, honestamente conozco el texto y me lo imagino de otra manera, pero reconozco que en provincia es difícil y a veces nos quedamos un poco cortos en proponer. Pesado, llevo no sé cuánto tiempo de comer, sin un bocado de festeado y panizado. Cállate y ayuda. Uy, no seas brusca, con cuidado, con suavidad. ¡Tarán! Uy, no seas brusca, con suavidad.